En la calle Sextade con carrera 45 del barrio La Nevada de Valledupar, fue asesinado la mañana de este martes Julio Alfredo Rosales Arellano, natural de Venezuela, estado de Zulia, de 37 años, ocupación monotexista, quien recibió un disparo en la cabeza. Según lo manifestado por moradores del sector, el oxiso fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y sin mediar palabra le disparan. Al respecto, el comandante operativo de policía Cesar, coronel Freddy Delgado, dijo que se está indagando el caso con algunos testimonios de la comunidad. Estamos indagando porque se presenta el hecho, cierran la puerta y se van, aproximadamente después de hora y media, es que la gente echa de menos que la persona no abre el local, intentan abrir y encuentran el muerto ahí. Ahí no hay ni cama, ni sillas, a la hora apenas hay un televisor, de pronto puede haber algo, que eso es lo que nos tiene que encontrar la otra persona. ¿Con dónde hay cámara en su lugar para casa? Bastante, no, no hay ninguna, hermano. Ante tal hecho, al sitio se dirigieron funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, quienes hicieron la inspección al cadáver y lo remitieron a medicina legal de Valledupar. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!